¡Guerra entre clases! ¡Guerra entre pueblos! Hasta que todos estemos muertos, este es el ritmo del exterminio de tu enemigo y de ti mismo Solo puede quedar uno para que haya paz, hasta que solo haya uno ¡No vamos a parar! Solo puede quedar uno para que haya paz, hasta que solo haya uno ¡Vamos a bailar! Estás bailando música de guerra, estás sangrando con las orejas Este es el ritmo del exterminio de tu enemigo y de ti mismo Solo puede quedar uno para que haya paz, hasta que solo haya uno ¡No descansarán! Solo puede quedar uno para que haya paz, hasta que solo haya uno ¡Vamos a bailar! Estás bailando música de guerra, estás sangrando por las orejas Este es el ritmo del exterminio de tu enemigo y de ti mismo Solo puede quedar uno para que haya paz, hasta que solo haya uno ¡No vamos a parar! Solo puede quedar uno para que haya paz, hasta que solo haya uno ¡Vamos a bailar! Solo puede quedar uno 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 Y cuando solo haya uno ¡Con el último cartucho! Se suicidará Se suicidará Y encontrará la paz Se suicidará Y encontrará la paz Y encontrará la paz Encontrará la paz Encontrará la paz Y encontrará la paz